Es la segunda convocatoria que hace la autoridad desde su creación en el 2012. El año pasado entregamos estímulos por 1.600 millones de pesos y este año hemos entregado o vamos a entregar estímulos por más de 2.700 millones de pesos. Hemos dividido estos premios como en tres categorías. Uno que son los canales locales y comunitarios, otro que son grandes productores independientes que queremos series de ficción, queremos miniseries y el tercero estamos apoyando todo el tema de los grupos étnicos. Yo creo que estos estímulos son fundamentales en este momento en la televisión colombiana porque están dándole un aire a la televisión pública que busca calidad y también busca diferencia. Pues la televisión pública estaba como muy enfocada al tema de la crónica documental y que lleguen recursos para la ficción y que se empieza a contar también de una manera diferente. Es bien interesante que la NTB le está apostando a ese contenido de ficción y es como una oportunidad también para renovar y pensar diferente el contenido de televisión pública. ¿Qué queremos hacer con esto? Es darle la oportunidad a aquellos productores que no tienen un espacio para efectivamente que se vean sus contenidos. Este es el escenario. Queremos que nos cuenten sus ideas, queremos un poco desmitificar que solamente se puedan hacer grandes producciones con grandes cantidades de dinero y sobre todo vinculados de una u otra manera a los canales. Este es un espacio para que ustedes que nunca han tenido voz y que nunca han tenido participación estén aquí.